Para John Botia, su orientación sexual nada tiene que ver con la fe. No me pongo la etiqueta de gay para predicar la palabra de Dios, sencillamente soy John, un hijo de Dios que hace parte de su iglesia y que trata de hacer lo mejor que puede con lo que tiene. A sus 32 años, John es el primer pastor abiertamente gay en Colombia de la Iglesia Cristiana Metodista. Un movimiento fundado en el Reino Unido hace más de tres siglos con casi 100 millones de fieles en el mundo. Yo no cumplo con el estándar de lo que la sociedad llamaría como un religioso o un pastor o un sacerdote, porque yo me muestro como soy. Nunca se imaginó que sería pastor, pero con su firme credencia en Dios y buscando encajar en un hogar espiritual, llegó a esta iglesia en donde se preparó y que en el 2018 empezó a liderar. Comentarios de que soy un falso profeta, un falso pastor, el anticristo, el enviado del diablo, que soy una abominación y de ahí para allá muchas groserías. Como un bálsamo en medio del dolor y las críticas, en la iglesia John logró consolidar una estable relación. Hacer oídos sordos a esos comentarios y seguir haciendo el trabajo, porque si no fuera por ser gay, pues lo podrían criticar por otra cosa. No estoy de acuerdo que un pastor ni un padre sean gay y la pareja se compone de mujer y hombre, más no del mismo sexo. John se ha dedicado a ayudar a su comunidad y hablar de un Dios inclusivo y amoroso. Nos ha enseñado también a que todos somos iguales, todos tenemos una oportunidad. Y poco a poco se ha ganado el cariño y el respeto de los fieles. A quienes dice les enseña una fe abierta, sincera y sin máscaras. Y eso todos los vecinos lo reconocieron y hoy en día puedo decir que me respetan siendo quien yo soy. Así que me gané su corazón. Desde Colombia, hoy día Diana Rincón, Noticias Telemundo.